Hola, amiga. Yo no soy tu amiga. Qué bueno que me lo aclaras. No sabes el placer que voy a tener de limpiar este piso contigo. ¿Sabes de qué me acordé? Ay, me muero de curiosidad. Te como afuera de mi casa, con tus muletas. Suplicabas, llorabas. Pues como viste, sirvió de algo, ¿no? Cállate, ¿quieres? Ok, ok. Ok, a ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué? ¡Mírale, arráncate! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltes! ¡No! ¡No me toques! ¡Las vas a pagar! ¡Fría! ¡Volga, que abran! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suéltame! ¡A ver! ¡Postudente! ¡Me voy a casar! ¡Suéltame! ¡Sí, me voy a casar! ¡A ver, Llerka! ¡Vaca! ¿Qué les pasa? ¡Vaca! Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió O sea...